de Felipe Calderón, subió un tuit Ramiro César que dice si el presidente recuerda el sufrimiento de los hijos a causa del hostigamiento del poder a su padre ¿por qué no tiene la mínima empatía con los hijos de Carlos Loret, de Ricardo Anaya, de la Valle Mauri y de todos los que somos perseguidos por su gobierno? Bueno, algo no concuerda, dice el recabrón sinvergüenza de Felipe Calderón ahí te la dejo de tarea César Pues yo nada más le recordaría nombres como el de Jesús Lemus que él por hacer una investigación en donde demuestra los nexos que existían entre la tuta y la campaña para el gobierno de su hermana pues terminó siendo acusado, golpeado, torturado y lo acusaron de ser un narcotraficante entonces, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? por el amor de Dios, ¿no? y no nos hagamos tontos es muy fácil y es algo que le pasa mucho a los políticos mexicanos Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo todos opinan de lo que cuando ellos estuvieron en ese lugar no solo no supieron hacer sino que se enriquecieron de una forma impresionante y fíjate, qué curioso, ¿no? critican a los hijos del presidente pero vemos aún a los hijos de Miguel de la Madrid que son multimillonarios y que incluso ahora uno de ellos quiere ser candidato a la presidencia de la república le pagó sus deudas a Luis Miguel pero ahí están las historias del papi Palazuelos que utilizaron al Estado Mayor Presidencial los aviones y hacían todos los desmadres del mundo o qué pasó con los hijos de Salinas lo de Nexium, todo lo que pasó por acá sexual y todo lo demás o los hijos de Zedillo cuando golpearon al grupo YouTube abono o la casa que vendió su hijo hace algunos años evaluada en más de 100 millones de dólares ¿de dónde los hijos de Zedillo van a tener el capital para 100 millones de dólares? por eso todos los pideicomisos que existían que el presidente extinguió fue porque había varios de estos juniors que tenían la oportunidad de seguir cobrando millones de dólares cada año con dinero del presupuesto y así nos podemos seguir mi querido Vicente, mi querido Ramiro no los hagamos tontos quieren magnificar algo porque no encuentran nada más por más que me digan a mi gallo no le han quitado ni una pluma porque no han demostrado que el presidente se haya robado un peso y como siempre se los he dicho porque tengo muchas discusiones bizantinas con amigos, con conocidos, con familiares les digo, a ver, el presidente puede caer bien o te puede caer mal pero no me vengas a tratar de dar información de un pelado que está sin su fotografía que es un bot y que subió una supuesta carta a Twitter entonces dices que entonces esa ya es la realidad y esa es tu fuente por el amor de Dios lo vimos con el ataque que sufrió Jairo Calisto por parte de Chumel Torres en donde publica datos personales de Jairo ¿por qué? porque un bot de los que lo siguen se le ocurrió publicar esa información así es lo que ha pasado a mí me han tratado a mí me han tratado de exhibir yo sí les recuerdo lo que es vivir en contra con un gobierno en contra un presidente de la república en contra donde te torturan donde no te dan oportunidad de que existan en un medio de comunicación donde los que ahora se dan golpes de pecho y se rasgan las vestiduras leían boletines y no les importaba que todo fuera una mentira y una difamación hay muchísimas más pruebas ahorita de cualquiera de las personas de las que estamos hablando que en toda la causa de mi señor padre y aún así en su momento lo sentenciaron y yo tuve que sacarlo a la cárcel eso quiere estar contra un régimen ahora el presidente de la república se sube al rincón ellos de igual a igual o quieren que regresemos a esos tiempos ya los hubieran metido a la cárcel en los tiempos de Calderón ya los hubieran metido a la cárcel los hubieran metido a la cárcel los hubieran metido a una prisión de máxima seguridad si no pregúntenle a Jesús qué bueno qué bueno que no se atrevió a tanto Felipe Calderón por ejemplo a decir por qué no tiene la mínima empatía con con los hijos de Carlos Salinas de Gortari nada más porque andaban ayudándole al que marcaba a las mujeres al de Nexium cómo no tener la mínima empatía con los hijos de Martita Sagún los hijastros de Vicente Fox con mucho respeto yo me he estado portando muy bien porque como ya el presidente dijo que sí nos ve pues no he querido ser tan majadero últimamente del viernes para acá pero pues que chinguen a su madre o sea estos cínicos sinvergüenzas mi querido Ramiro tan cabrones algo dice al final del tuit algo no con cuerda o algo sin cuerda no sé qué quiso decir ahí este con cuerda o sin cuerda cuerda la que tiene atada el cuello ese cabrón cuerda la que se le va apretando de a poco a este imbécil del calderón y que ahora sucede que defienden con todo eso ahora se suben a este pinche a este pinche carrito de la pureza y de la castidad y la chingada produjo más de 300 mil muertos Calderón más de 80 mil desaparecidos destruyó muchísimas familias cuando tuvo empatía el imbécil de Calderón cuando mataron un montón de estudiantes y que dijo que a lo mejor estaban metidos en algo malo eso dijo los descalificó de inmediato las madres que siguen buscando sus hijos por todo el país que convirtió en una gigantesca fosa clandestina de qué habla este imbécil cara de botarga de qué está hablando es ridículo que estas mira nomás a estas alturas del partido decir esa clase de pendejadas debería ser o sea deberían de quitarle el pinche teléfono a este imbécil por ahí anda una anda una investigación de Jesús Acervantes donde se habla del movimiento de unas acciones de cierto grupo petrolero en Andorra y por el cual se recibió una comisión de más de 250 millones de dólares cuando era secretario de energía Felipe Calderón y cuánto duró el secretario de energía como 5 o 6 meses no más si buscan lo voy a buscar de nuevo el artículo está en mi está en mi línea en Twitter para que vean ustedes desde cuándo ya era un tramposo el mismo cabrón que cuando estuvo de dirigente de un pinche banco se autoprestó 3 millones porque no tenía un 5 puras cosas de esas es un cínico y es un ratero Calderón y encima empoderó los grupos delincuenciales llegó con 4 o 5 carteles y se fue con más de 40 de qué está hablando este imbécil de qué habla empatía de qué es que le gustaba diversificar mi querido Ramiro con 3 o 4 grupos criminales nada más no tenía que hacerlo crecer por eso entonces terminamos con cerca de 64 grupos criminales para qué para que el negocio fuera mayor es que es una mega pendejada que a estas alturas del partido haya gente que todavía tome en serio a Loret de Mola arriba payaso que tome en serio a Felipe Calderón que tome en serio al imbécil de Vicente Fos que todos los tomen en serio que los tomes o sea no puedes tomar en serio a alguien que se ha dedicado a saquear sistemáticamente al país que es socio de Iberdrola que su secretario de energía se fue a trabajar a Iberdrola después de que le regalaron subsidios por más de 50 mil millones de pesos que más quieren porque siguen chingando o sea esa es la parte que uno no entiende necesitamos trabajar en esto y como te digo lo vamos a trabajar ya después les daré datos en mi programa más tarde a la gente sobre todo a los migrantes porque es un proyecto que traen los migrantes y que me invitaron perdón que te interrumpa yo sé que ahorita vas a terminar esto pero fíjate ellos están celebrando porque más de 60 mil personas de acuerdo a sus datos se conectaron por medio de Twitter para tener esta famosa conversación ok ¿cuántas personas fuimos a votar para que se juzgaran los expresidentes? más de 7 millones ¿no? y se burlaban de nosotros qué bonito y me encantaría ¿no? que ojalá algún día Twitter votara lo que pasa es que como los bots no votan y se dan cuenta porque desafortunadamente ellos se creen dueños de México se creen dueños de recursos se creen dueños del dinero y se sienten ofendidísimos de que ahora el dinero se utilice realmente para lo que debe de ser porque sienten que le están robando eso es lo que no tiene madre toda esta bola de juniors cabrones ¿no? que ahora vienen a decir por eso me molesta cuando me dicen que yo soy un junior digo cabrón ojalá hubiera tenido la oportunidad de ser junior a mi padre lo metan cuando yo tengo 20 años a la cárcel y a mí me dan una golpiza que me tienen secuestrado los guachos y me tienen ahí más de 3 días y eso está más que documentado denunciado las quejas a los derechos humanos todo lo demás y yo al día de hoy quiero a la Secretaría de la Defensa Nacional la respeto porque sé que es la mejor institución del país y quiero al personal militar y los defiendo ¿por qué? porque entiendo que hay personas malas en las instituciones pero no las instituciones como tal ha habido pésimos expresidentes de la república llegó un presidente que es humano y entonces quieres atacarlo y es tan humano que sacó las caras por defender a su padre Loreto Muela tiene suerte que yo no sea presidente yo lo hubiera a buscar a su casa para encararlo y darle unas cachetadas y decirle a ver, dímelo a mí pero bueno eso soy yo que luego me ando peleando ahí en Twitter me ando viendo agarrado cuando me suspende la cuenta ¿no? No te aguantas oye a ver